En el día de la fecha la Policía Federal Argentina en todo el país conmemora la Semana de la Policía Federal Argentina. Hacemos un alto en el camino, un ratito en este acto que se va a llevar a cabo para tratar de evaluar todo el trabajo realizado durante el año y premiar a aquellos hombres de esta institución, especialmente de esta delegación, que por su afán, por su trabajo, su dedicación, merece ser premiado frente a sus iguales. En el homenaje que se realiza a la Policía Federal, la delegación San Isidro es muy importante. Los delitos hoy son básicamente delitos de complejidad que dan lugar a toda esta epidemia que se vive de delitos grandes y delitos chicos. Nosotros somos colaboradores de la Policía Federal Argentina en San Isidro. En su momento acá se hizo una estructura muy importante para los pasaportes y para las cédulas. Bueno, eso ahora está en manos de los registros civiles. Es mayor la dificultad, obviamente, al haber salido del marco de la Policía Federal. Nosotros los homenajeamos porque ellos, sus familias, llevan una vida distinta, una vida muy dura, una vida que no solo tiene que ver con la cuestión de las dificultades salariales, una vida de distancias, una vida sin horarios, una vida de riesgos, una vida donde son tan víctimas de la inseguridad arriba del transporte público de pasajeros, de sus autos o en la entradera a su casa en cualquier lugar del país, como cualquier vecino, como cualquier ciudadano. Y nosotros queremos apoyar porque aun cuando somos sostenedores de la tercera jurisdicción de policía, que significa que hay una policía de proximidad, un policía vecino en cada uno de los distritos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Municipal Autónoma, esto no quita que tiene que haber una policía y cada vez más fuerte, una Policía Federal Argentina cada vez más fuerte, como así también el caso de las policías provinciales. Porque los delitos son delitos de complejidad y porque lo que nosotros no proponemos, el hecho de que sea cortada al medio de las instituciones, sino todo lo contrario, que sean fortalecidas. La Policía Federal Argentina tiene como misión perseguir y desarticular distintas organizaciones dedicadas a delitos de naturaleza federal, como puede ser el narcotráfico, contrabando, contrabando de armas y tratar de realizar todas aquellas tareas de investigación criminal para aportárselas a los juzgados federales que están en la jurisdicción, así poder desarticular ese tipo de organización. Bueno, el comisario Acero, lo mismo que los anteriores jefes de esta delegación federal de la Policía de la Federal Argentina, la verdad es que llevan un trabajo muy, muy bueno, muy, muy fuerte. Así que nosotros, insisto, creemos que tiene que ayudarse a que cada vez haya más vocaciones en las policías grandes, que cada vez estén más fuertes, que tengan más tecnologías, que tengan mejores ingresos volcados a la tecnología y volcados al recurso humano. Con el municipio, particularmente de San Isidro, tenemos una articulación con la Secretaría de Seguridad a través de un número abierto a la comunidad, 0800, que nos permite y nos facilita información de denuncias anónimas y nosotros le damos intervención a los juzgados para dar adelante esa investigación. El camino nunca es romper lo que ya existe, el camino es fortalecer y mejorar lo que ya existe, tal caso de la Policía Federal Argentina, que haya más policías federales, que sea más fuerte, que haya más inversión en ellos. Es obvio que estamos hablando de autonomía municipal, lo cual significa descentralización de dinero de la gente que hoy está en lugares centrales y que se utiliza para tecnópolis, supongamos, o para recitales o para publicidad, y que en realidad se tiene que volcar en la seguridad. Obviamente esperamos descentralización de esos fondos en policía municipal autónoma, además del esfuerzo de los municipios, y además descentralización de facultades, por eso se habla de autonomía.